...seguro eventualmente el señor que ya está hasta de salida, no queremos nada de eso, queremos nuestro dinero, eso es todo lo que venimos a pedir. ¿Cuánto mucho? ¿40? ¿40? ¿40? ¿40? ¿Y más o menos cuánto debes de recibir? Por ejemplo, tu caso. ¿Caso? 7300, más o menos, por los seis meses, ¿no? ¿Por los seis meses? ¿Tú? ¿Es lo mismo? ¿Lo mismo? ¿Varía? ¿Varía? Va variando. ¿El que recibe más cuantos? ¿12 mil? ¿13 mil pesos? ¿Cuántos? 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 Los que no trabajan de policía son los que reciben más, no? ¿Cuántos? Son los primeros que vienen. ¿17 mil? No, se salen a las 3 de la tarde. ¿Son los aviadores que le dicen, no? ¿Quién es este? Los municipios ya les pagaron. Los municipios que tienen el recurso ya les hicieron el pago. Progreso es el único municipio que no ha recibido el pago de la Fuerza. ¿O aún la explicación es una cómo es el recurso? No, 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 no Gracias por ver el video.